Para mí la arpillera es un grito del alma que no se puede decir sino que se expresa. Esa es la forma de rebeldía, de gritar, la ausencia de mi hijo, la búsqueda. Nosotros somos madres, hijas, hermanas, esposas, todos familiares detenidos apresidos. Y este taller nace como una necesidad en aquellos años 74, 75 de denunciar lo que a nosotros nos estaba ocurriendo. Y en nuestra angustia nace esta idea de hacer estas arpilleras con género de nuestros propios vestidos, nuestras blusas y nace la idea de la arpillera de denuncia. Nuestra mente de repente, la memoria del ser humano, tiende a olvidar las cosas. Y pienso yo que si algún día en nuestro país, lamentablemente, se vivieron esos momentos dolorosos, terribles, de no poder ni siquiera compartir un pensamiento, porque uno es increíble, uno se pone a pensar eso y recordar esos momentos antiguos que ni siquiera en una micro, uno no podía hablar. Las primeras las hicimos con los sacos que quedaban de la harina que mandaba Cáritas Internacional a Chile. Y de esos sacos se cortaban en pedazos y las mujeres ahí empezaron a pegar estos trapitos. Hubo una de ellas que encontró un pedazo de tela negra e hizo a un verdugo apuntando a lo que era su hijo. Nos impresionó muchísimo. ¿Cómo se imaginaban dónde estaba su familiar? Otras se ponían ellas mismas dándoles un abrazo. Había, yo diría, todas las escenas que uno se puede imaginar de alguien que está sufriendo la pérdida de una persona muy, muy, muy querida. A mí me costó mucho hacer la detención de mi hijo. Me demoré más de un mes en hacerla porque la ensuciaba con las lágrimas. Mi nombre es Irma Silva Vallejos de Müller. Hacer una arpillera duele bastante. Mi hijo Jorge desapareció el 29 de noviembre de 1974. Era camarógrafo de cine y él desapareció junto con su novia, Carmen, Carmen Bueno. Cuando bajaron en Los Leones, esquina de Bilbao, ahí estaba una camioneta con dos hombres y una mujer y fue el momento que lo detuvieron. La gran mayoría escribía lo que pasaba todos los días, las angustias que estaban viviendo, que a su marido lo tomaron preso, lo soltaron, pero le contaba que lo habían torturado, que el hijo quedaba sin trabajo, que les pegaban en la calle, que se cerraba la Corte Suprema, que no había congresos, que no existía libertad de prensa y todo eso lo iban plasmando en estas arpilleras. Y en ese tiempo, esa arpillera se cosía con luz de la vela las dos, las tres de la mañana. ¿Cómo se hacía esa arpillera? Se tenía que hacer colocando incluso frazadas en las ventanas o las rendijas porque había toquequedas. En esos años, tener una arpillera era como tener un arma en su casa y mucho más peligroso aún el hacerla. Los primeros años andar con una arpillera se tenía, había mucho terror, ¿no? Por la revisión que se hacía, ya sea en las micros, en la calle, entonces era mucho el temor que había para entregar las arpilleras, donde nos compraban las arpilleras, que eran la vicaría. Las arpilleras las vieron algunas personas, sobre todo del exterior, porque los chilenos se atrevían poco a ir a nuestra casa de Santa Mónica, en realidad, pero nos visitaban pastores o, en fin, personas que tienen algún resguardo y también embajadores. Empezaron a verlas y a decir, pero estas son pequeñas obras de arte. Yo escuché las primeras risas de ellas mismas. En Chile era triste. Las arpilleras no podíamos mostrarlas en ninguna parte. Nadie se atrevía. Pero, en cambio, en el exterior se hicieron cientos de cientos de exposiciones de estas arpilleras que contaban la realidad de lo que estaba pasando en Chile. Al comienzo, las mujeres mismas que lo hacían quedaron sorprendidas de ver que eran capaces de hacer esto, porque nunca habían hecho nada de arte. Y quedaron muy reconciliadas con ellas mismas de ser capaces de hacer algo. En ese momento llegaban muchos abogados de otros países y quisieron comprar las arpilleras. Y para ellas fue muy duro deshacerse de las arpilleras aunque necesitaban el dinero. Se mostraban en iglesias, se mostraban en bibliotecas públicas y la gente se iba enterando de las violaciones de derechos humanos en Chile. Esta arpillera estaba diciendo algo que valía más que un tremendo artículo. escrito. Pero que además no existían en ese tiempo los periódicos en Chile que pudieran contar esto. Las primeras arpilleras nacen con una bolsita atrás donde iba una carta. Todas escribíamos esas cartas porque nos entendían en el mundo qué es lo que significaba esa arpillera. Hoy día las arpilleristas muestran la realidad de nuestro país y las arpilleras siguen siendo lo que fueron. Ellas siguen mostrando la cola a las seis de la mañana para entrar a un policlínico para tener salud. Siguen también mostrando los hombres que en la noche recogen los papeles ¿verdad? A pie para tener algún salario en la mañana cuando los venden. y la pobreza en nuestro país que es dura. Entonces que continúe esto es como una manera de recordar que alguna vez yo tenía muchas cosas que decir y no tenía otra manera de hacerlo sino que a través de esto. Eso encuentro yo para nunca olvidar nunca olvidar y cuidar lo que se tiene sea bueno sea malo como sea la democracia y podemos hablar y podemos protestar y podemos decir lo que sentimos lo que pensamos de alguna manera lo que durante tantos años no lo tuvimos. Gracias.